Y yo creo que mucha gente se movió y se sigue moviendo por el deseo, en vez de hacer análisis políticos un poquito más serios, más profundos, trabajando sobre la realidad, como hace nuestro querido Horacio Robelli. Esto de la renuncia a Cristina creo que nos emblema todo, porque sabemos que era la única carta que quedaba para ganar las elecciones. Acá está todo jugado, esto me hace borrar a mí, salvando la distancia, muchísimo en 1989. Muchísimo. Y en el tema económico pasa lo mismo. Vos vaciaste las reservas internacionales, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, se le pagó a empresas privadas 18, hasta marzo, siguió pagándosele 18.070 millones de dólares. No tenemos reservas internacionales y se le dio a las empresas privadas por una supuesta deuda que la renunciante a ser presidenta, ex-presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, dijo, ¿alguien cree que esos dólares ingresan al país? ¿Alguien cree que esas empresas que comoran esa deuda? Bueno, esta deuda real o ficticia se le dio 18.070 millones de dólares y ahora no tenemos reservas de libre disponibilidad. Y lo dice al ministro Maza, tratando de hacer una letra, para que finalmente en este mes que viene, en el mes de junio, el Fondo Monetario Internacional y adelante un poco más de 10.000 millones de dólares que es el pago del vencimiento de capital de este año y que nosotros lo vamos a pagar pero en 10 años. Entonces nos den más de 10.000 millones de dólares para poder financiar la brecha para llegar a fin de año. Pero esos 10.000 millones, ¿cómo se devuelven, Robelín? Y a 10 años, o sea, nosotros estamos convirtiendo en stand-by. Ah, es mejor que el acuerdo que hizo Macri. Por supuesto, mejor. O sea, no hubo quito, no hubo nada más, pero el de Macri es incumplible, había que pagar ya, sí o sí. Y eso sacaba vencimiento del Fondo Monetario Internacional. Depende de la plata y vos lo pagás a 10 años. Pero nosotros, estos 10.000 millones de dólares nos permitirían cerrar las cuentas. Recordar que tuvimos una sequía muy fuerte y nosotros pensábamos tener una exportación ese año pasado superando los 100.000 millones de dólares. Fue el récord, fue 88.500 millones de dólares. Y este año, donde la sequía continuó, donde la sequía continuó y se agrava por lo que voy a decir ahora, porque le hicieron sacar a más saldo a la soja, o sea, le hicieron devaluar este subsidio que se le da al agro para que exporten, no le fue suficiente 300 pesos si no exportaron. O sea, estamos en el mes de mayo, 17 de mayo, y las exportaciones vienen en cuenta gota. Y ayer, Gustavo Hidígora, que es el presidente del centro de, un hombre de Monsanto, trabajó toda su vida en Monsanto, pero, y en relaciones públicas de Monsanto. Este hombre que lo que hace son relaciones políticas, que actualmente es el presidente de Ciara, Ciara de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y CEC, del Centro Exportador de Cereales, o sea, es el organismo más grande que tiene. Es uno de los líderes hidágoras, permítimelo, me hidígora, que me sumo esto, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por supuesto, o sea, son todos, son todos miembros de esas nueve grandes empresas acopiadoras y comercializadoras que realizan el 80% de las exportaciones de granos y todos sus derivados, harina, pelleta, aceite, biocomutibles, que son ADM, Bunge, Cargill, Coco, Bencor, Luis Dreyfus, Aceitera Generaldeza, ACA, que es una cooperativa, 25 cooperativistas ricos, y Morión Sagro de Pérez Compán. Estos son el 80% de las exportaciones. Y Gustavo Hidígora representa a ese poder. Bueno, él dijo que nunca más tiene que hacer esto, que hay que librar el tipo de cambio y que tiene que haber un solo tipo de cambio. Él lo dice muy alegremente, y el tipo de cambio paralelo está arriba 100%. Ayer cerró 488 pesos, el oficial 240. Él no pretende que sea el paralelo. Él pretende que sea el dólar MEP o el dólar contado con liqui, que está un poco menos, está más o menos a 450, 460 pesos. Una brutal devaluación es lo que está exigiendo el campo para liquidar la cosecha que la tienen retenida, que tienen más de 10 millones de toneladas de grano retenido, pero que es la presión que está haciendo el gobierno, y por eso que el gobierno desesperadamente trata de buscar esta plata del FMI, porque no solamente la seguía, sino que encima el campo, como lo dice la marcha, no liquidan las exportaciones. Y ahí, digo, estamos ante un acondicionamiento muy, muy fuerte, y esto pesa en las decisiones que toma Cristina y en la discusión política que se tiene. Y además, una cosa, otra pregunta. Se va a devolver en 10 años esos 10.000, pero igual hay que seguir pagando los intereses de la deuda que adquirió Macri, o también todo se puede prolongar en una renegociación. No, no, los intereses, los intereses tanto de los bonistas privados como de la deuda extranjera argentina, ese mismo balance cambió, el 31 de marzo dice que este gobierno pagó intereses 21.884 millones de dólares. No, los intereses se pagaron religiosamente, y ahora que aumenta la tasa de interés, recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa, la llevó al 5 y al 5,25%, aumentó un cuarto punto la tasa, eso nos repercute en todas las tasas nuestras. Cada aumento de tasa es una plata que tenemos que pagar nosotros. Hasta el 31 de marzo del 20... Hasta el 23, hasta el 31 de marzo se pagaron de intereses, estoy tomando primero enero, no puedo tomar diciembre porque asumieron el 10 de diciembre, pero desde el 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2023 se pagaron de intereses por 21.884 millones de dólares. No, una deuda que no se investigó, el tema es una deuda que no se investigó y que la estamos pagando, estamos pagando los intereses y estamos pagando el capital y una deuda que no se investigó. Más que 100 deudas, por más de 100.000 millones de dólares y nadie se pone a ver a dónde fue esa plata. Si me dijera, bueno, recuperamos los puertos, que sería el principal objetivo, se construyeron un millón de viviendas, no se compró un ladrillo y nadie dice nada, esto es cartón cerrado, empezamos de nuevo y otra vez pagando el pueblo argentino una deuda que no nos beneficia, lo mismo que la dictadura militar, por eso te digo que se parece muchísimo. Nada más que en esa época nosotros tuvimos el gesto, por lo menos histórico y patriótico, don Bernardo Grimpun, que se negó a aceptar la deuda de la dictadura militar. Y después vino Zurruy y legitimó toda la deuda. Zurruy, Broderson, Machenea, o sea, el plan austral, legitima toda la deuda de la dictadura militar. La acepta toda y la legitima porque cambia los títulos firmados por nadie. Porque aquí era Cavallo, González Solar, Jorge Hueve, Daniel Pastore, eran cuatro ciudadanos, por decirlo de alguna forma, ciudadanos nombrados por cuatro dictadores, los representantes de las Fuerzas Armadas y Viñones. ¿Quiénes eran para tomar esa deuda y para estar a los seguros de cambio? Y esas deudas, esos títulos, se convirtieron en los famosos Bónex 1992. Y esos Bónex se utilizaron masivamente en las privatizaciones. O sea, habían pensado toda la jugada y nosotros lo único que hicimos fue pagarlo cuando pudimos y después cuando no se pudo más, vender los activos más preciados. YPF, CECVA, Obras Sanitarias, Hidronor, Gas del Estado, que la Caja Nacional y Seguro somisa. Todo esto en honor de pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino y si esa minoría parásite rentista que es la misma que se beneficia ahora, los grandes tomadores de deuda, a 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares y nosotros no solamente no investigamos qué hicieron con esa plata, dónde fue esa plata, sino que le pagamos, el pueblo argentino paga los intereses a esa deuda y cuando venga el vencimiento de capital va a pagar el capital que comienza en el segundo semestre del 2024. ¿Y a vos te parece que las medidas que implementó este fin de semana Sergio Massa pueden servir para algo más que para llegar hasta octubre, noviembre, que son las elecciones? Todo lo que ha hecho Massa es tratar de llegar hasta junio que el FMI de la plata, porque él cree que con esa plata va a frenar la escapada del dólar. Ya te digo, las tres medidas son incompatibles entre sí. ¿Vos no podés cerrar la brecha ante el dólar oficial? ¿No te escuché qué, Néstor? No, no, me río porque es contundente. Son incompatibles. Las tres medidas son incompatibles. Pero el manual de economía, cualquiera que se estudió al principio de economía en primer año sabe que son tres medidas incompatibles. No podés agarrar, ir a Rosario, ir a Cañuelas, ir a Mar del Plata, las tres de las piezas de la vez. Tenés que agarrar una de las tres rutas. Bueno, acabo de tratar de cerrar la brecha ante el dólar oficial y el dólar padrero, que lo único que hace es expandirse. Recordemos que el dólar oficial está a 240 pesos y el padrero ayer cerró a 488. O sea, lo único que hace es expandirse. Bueno, no podés cerrar la brecha. A la vez, esperar que eso no se disparen los precios. Cada vez que vos devaluás, van los precios. Devaluás el padrero, el oficial o cualquier dólar. Los empresarios, que son los que forman los precios, los que forman los precios, aumentan por lo menos los precios de ellos. O sea, es incompatible cerrar la brecha ante el oficial y el padrero y que no se disparen los precios. Y también es incompatible que vos, por más que subiera la tasa en tres, la tasa en tres la se verá al 97.9, es un 8,08% mensual, pero es menor que la inflación del mes pasado que fue según el INDEC de 8,4% y que hay una inercia. Cuando vos empezás, vos te dividiste en enero 6%, en febrero 6,6, en marzo 7,7, en abril 8,4, desde ya te digo que no va a ser menos 9% en mayo. Por una simple cuestión de inercia matemática. Vos vas remarcando los precios, lo tomás como costumbre, remarcar los precios y siempre haces un poco más por las dudas. Bueno, ese poco más es lo que se llama la inercia inflacionaria. Esa inercia inflacionaria ya no se está diciendo que mayo va a ser 9%. Hasta eso sumémosle los aumentos de la NAPTA y otros aumentos que tienen el de mayo. O sea, estamos en una situación harto complicada y muy similar, nos lleva a una situación muy similar de 1989 por la misma causa. Una minoría que se enriquece endeudando el país y el pueblo argentino que tiene que pagarlo y después esa deuda es tan grande que el Estado no tiene los recursos para pagarlo. Nosotros triunfamos la sequía y la sequía grabó todo el cuadro. Leo un oyente a vos y a Federico dice, Che Pico, arrancá con Robeli pero también cerrá con el tango entero. Al espíritu también hay que educare. Grande, yo sí. Dice Pepe de Guagua. Teníamos que pasar el tango de entrada entero. Y ahora lo podemos poner de despedida. Capaz que Federico y Carlitos lo ponen. Horacio, ¿te quedó algo en el tintero o dejamos ahí bollando? Rápidamente, sin embargo, hay diferencia con 1989. La principal diferencia que existe en los BRIC. O sea, la Argentina en 1989 no tenía fuente de financiación sino que sea el FMI. Entonces estaba sujeto a lo que el FMI. Acá más hace lo mismo, se adapta al FMI. Pero existe en los BRIC. Por la duda, Marta va a viajar el 29 de mayo a Beijing, a China. Y también hay otra diferencia. La tasa de inversión bruta fija en la época de Alfonsín era bajísima. La única inversión que había era de las empresas públicas tan denotadas y del Estado. Era solamente siempre fue menos del 12% del PBI. Y ahora la inversión es del 22% del PBI. Y es básicamente privada porque el público no quedó nada. También ahora existe en punta de lanza que antes no existían, como es el caso de la soja, vaca muerta, litio. Eso no existía. Vos no tenías punta de lanza para exportar. No tenías nada importante para exportar. Y después, finalmente, aunque parezca mentira, en 1988, el monte de intereses que vengaban todos los meses al Banco Central, los depósitos los indiponibles, o sea, los encajes que eran remunerados, se llevan por mes se le pagaban los mismos intereses, se pagaban los mismos intereses por los encajes remunerados de lo que gastaba el Estado. Ahora, por lo menos, es la mitad. En mayo de 2023, los intereses y los encajes remunerados, pase pasivo, el LIC y el NUTALIC, es de 1,2 billones de pesos, billones, millones de millones por mes. Pero el gasto del Tesoro es de 2,4, 2,5 billones de pesos, es la mitad. Estas son diferencias no menores, por eso uno cree que no va a pasar lo del año 89. Bueno, con este esperanzador mensaje nos vamos, Robeli, escuchando el tanguito que nos piden hasta los oyentes. Hasta la semana que viene, Horacio. Muchísimas gracias.